¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Bueno, en este caso os voy a hablar más o menos sobre lo que sucedió el último día en Sálvame, ¿vale? Estaban discutiendo, Carmen Alcaide y Kiko Matamoros, por un lado, tenían la misma opinión que Anabel Pantoja como que no era agradecida con sus excompañeros de Sálvame y en este caso Gemma López, la única de ahí que sinceramente creo que merece la pena salvar de la cadena lo ha demostrado no en estos dos años, sino en muchísimos años con su objetividad pese a que ha puesto en riesgo en multitud de ocasiones su puesto de trabajo y bueno, estaba diciendo Carmen Alcaide que quede desagradecida Anabel Pantoja que no quiere dar declaraciones, que no quiere hablar, que le dijo a Lidia Lozano hablando de una cosa que había sucedido ya hace dos semanas, ¿no? Cuando presentó, no sé si fue, a ver, en un evento que estaba presentando un producto a Anabel Pantoja como influencer y fue Lidia Lozano a preguntarle y le dijo, no, no, si es para Sálvame, nada. Pero decía, en este caso Gemma López, pero vamos a ver, le decís que si devuelve la ropa sucia, que si es una cerda, que si es un no sé qué, que si es un no sé cuánto, que si Yule no sé cuánto, le dais voz aquí a Yule para todas estas cositas, pero queréis que os regale algo por haber sido vuestros excompañeros y Kiko Matamoros, a ver, no, a ver, pues si la devuelve sucia la ropa y ha hecho eso con Yule, ¿qué vamos a contar? Como diciendo, ¿no? Cerrando filas con Sálvame. No, no, es que estamos contando lo que ha sucedido de verdad. A ver, Kiko Matamoros como siempre haciendo amigos, ¿vale? Que yo ya lo he dicho, ¿eh? En mi despedida de Kiko Matamoros como Sálvame, yo ya lo he dicho. Una cosa es que haya estado a favor más o menos ahí, que pegó un chaquetazo también, pero bueno, más o menos. Ha intentado ser objetivo con los Flores Moreno, pero yo lo he advertido y lo he dicho siempre. No olvidemos que el Kiko Matamoros es uno más. Lo que pasa es que al final se ha dulcificado un poquito para muchos, porque el tema de que ha defendido a Olga, ha defendido a los Flores Moreno un poquito, a Antonio David más o menos, y ha estado ahí pegando algún chaquetazo de última hora, pero realmente Kiko Matamoros es el marrullero de toda la vida. El que se ha puesto a acreditar barbaridades de unos y de otros. Es decir, que no vamos ahora a santificarlo. Ni ahora, ni hace varios meses. Lo he dicho siempre, siempre lo he dicho. Verdad que está más objetivo con este tema, pero que Kiko Matamoros no deja de ser Kiko Matamoros. El mismo que hemos conocido siempre. El mismo que pega sus voces, que es verdad que usted llevaba últimamente varios años más reposado, más tranquilo, incluso se dormía en televisión. Ya no tenía esa vitalidad que tenía hace 10 años, evidentemente. Pues ya está más mayor, está más castigado por la vida que ha llevado, y es verdad que no es el mismo. Pero de verdad, que diga, no, no, es que llevamos razón en la información que estamos dando. Y dice Gemma López, pero que estáis hablando. Que aunque así fuera, lo que viene a decir Gemma López, es que aunque así fuera, si ustedes contáis eso, aunque así fuera, pero tú qué quieres. Me estáis criticando, dejándome en vergüenza delante de toda España, y queréis que os regale algo, decía Gemma López. Yo entiendo a Nabel que no quiera ni vernos. Bueno, normal, yo haría lo mismo. De verdad, que haya un poquito de sensatez en Sálvame. En este último mes, lo agradezco. Espero que esté todos los días. Porque al menos Gemma López se va a despedir con el buen sabor de boca de decir, lo que yo he hecho hoy, lo que hice el viernes, lo que haré mañana, es lo mismo que yo he hecho en todos estos años. ¿Cuántos de mis compañeros pueden repetir lo mismo? ¿Cuántos de mis compañeros pueden decir que han hecho lo mismo que yo? Si acaso, ponte aquí a Antonio Montero, más o menos, un poquito, Antonio Montero, pero la que ha estado siempre ahí, siendo objetiva, pese a, digamos, ese pensamiento dictatorial que se impuso en Telecinco, ha sido ella. Y al final ahí lo estamos viendo. En este caso ahora con Nabel Pantoja. Oye, ¿pero qué queréis? ¿Que os regale una exclusiva cuando ustedes estáis metiéndose con ella? ¿Nuestro programa se está metiendo con ella? ¿Qué queréis? Y no, y Carmen Alcaide justificándola. No, 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 pero es que, hombre, pero qué vergüenza, pero si hemos sido sus amigos, sus compañeros, pero... Que sí, que sí, pero que estáis vendiendo sus miserias y encima os estáis inventando cosas y que combatamos... No, 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 nosotros no estamos inventando nada, es la verdad. En fin, mi gente, que es lamentable, lamentable de esta discusión que he visto y muy bien por Gemma López. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.